No pasa mal Pizzi, ahí paradito en el banco con toda la platea baja, esa de Newell's atrás, un tipo con tanto pasado en central, me parece muy bien que a pesar de esto no haya ninguna cosa rara ahí, más allá de lo que a esta altura se encuadra dentro de lo tolerable, que es algún que otro insulto, ¿sí? Hay saque de costado, aunque esto tampoco esté bien, naturalmente. Milton Casco repone con las manos. Ombú, el calzado reinventado como nunca antes, Ombú, línea criptón, nuestro liderazgo a tus pies. Aro ancho de la cancha, el pase largo para Maxi, Maxi la baja, Cáceres Vía en el centro, está, ¡13, gol! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Cáceres que venía como una topadora de frente, fue, midió, pensó, ejecutó el centro a la cabeza de Trezeguet, un movimiento de cuello y corporal perfecto para meter el balón abajo contra el caño diestro de Torrico, está rico diseñol, la punta del campeonato intentando estirar diferencias con un rival directo, y un inmediato perseguidor, se vuelve loco el parque de la independencia, la independencia de los perseguidores, de un líder que va para el bicampeonato, por lo menos en la gran intención, ni un suyo, San Lorenzo nada. Vino Toro, 115 años, haciendo un vino auténticamente argentino. Vino Nacional, con 30 la V Nacional sigue siendo noticia. Final del primer tiempo, Talleres le gana el 2-1-0, 15 del segundo, Esportivo Belgrano Instituto, 0-0. Aquí se viene San Lorenzo, enseguida voy a la plata otra vez, corrida, mete el centro, atención, con esto la bajó, muy bien para Mishalva, para Piatti, gol de Cuervo. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, de Alma Grossa, los forzosos de Almagro, los gauchos, los matadores, los que a la sucia, vienen a poner el pecho a una noche complicada. Perdía San Lorenzo con el gol de Trecegué, la pelota larga de Correa sobre el otro lado para Mishalva. A Tito lo vi, a Tito lo vi bajarla de cabeza, magnífico, entró Piatti por el medio, inclinó el cuerpo casi acostándose en el aire, sacó el remate, levantando el pie derecho bien a lo alto, sacando un remate rasante a la izquierda del arquero. Es poco lo que podía hacer Guzmán, 31 minutos se van a cumplir, lo empata San Lorenzo, que quiere seguir dando pelea. ¡Señores, y un sudo! ¡San Lorenzo, uno!